Stand by camera 3 5, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 2 Hola, soy Alfonso López de 305 Broadcast y ahorita me encuentro en el stand de Win Media Win Media es una suite completa con toda la solución para la automatización de radio y televisión Tenemos módulos para la parte de ventas, facturación tenemos módulos de control de tráfico, musicalización, logger y por supuesto la parte de on-air play-out donde podemos controlar todo lo que es el play-out de audio, play-out de video y podemos hacer también lo que se llama visual radio Adelante, acompáñenos y Margot les va a enseñar un poco más sobre Win Media Bien, pues como lo había prometido me encuentro ahora con Margot de Win Media y ella nos va a explicar un poco más al detalle cómo es el módulo de on-air del software Win Media Margot, cuéntanos un poquito cómo es el software, cómo funciona Pues muy sencillamente, aquí pueden ver la difusión es la parte más importante del software Entonces aquí podemos ver los dos players, la difusión que está aquí, la video Aquí podemos ver que no es una radio, pero es una TV que funciona Entonces aquí viene cada video que va a sacar en los players Aquí podemos ver rápidamente que podemos registrar también todo lo que pasa a la TV, a la radio, etc. Aquí podemos manejar toda la publicidad, que es muy importante en una radio o una televisión de manejar la publicidad Aquí podemos ver toda la parte de la librería Aquí podemos manejar las horas y bueno, toda la parte de la herramienta, todo es la parte de aquí Y todo es súper personalizable, podemos cambiar los colores, todo Bueno, es un software súper sencilla que a todo nivel lo podemos utilizar Pues Win Media está disponible con servicio técnico las 24 horas Y Margot va a estar trabajando desde las oficinas de Miami para encargarse de todo lo que es el área de ventas de Latinoamérica Si usted necesita un demo sobre el software Win Media, escríbanos a 305 Broadcast Y Margot con mucho gusto se lo podrá hacer Muchas gracias, hasta luego